Luego de tres días sin clases por el paro de la CENTE, este jueves, más de un millón trescientos mil alumnos regresaron a las aulas en Oaxaca. Las actividades escolares se renaudaron sin contratiempos en las más de 14 mil escuelas en las ocho regiones geográficas del estado. Tras el paro de 72 horas, los padres de familia esperan que el ciclo escolar 2014-2015 concluya sin más suspensiones. Esperemos que el gobierno y los maestros tomen la mejor determinación para no afectar a los niños. Para reponer las horas perdidas por la pasada movilización en la Ciudad de México, en algunas escuelas de Oaxaca los maestros ampliarán el horario de clases. Ya se tiene planeado con anterioridad, ya se tenía planeado por todas esas actividades, tenemos un horario hasta las doce y media, incluso hasta la una, nosotros laboramos. Sin embargo, de acuerdo con el especialista en temas educativos y sociales, Samael Hernández, por los constantes paros de los maestros de la sección 22 en Oaxaca, se cuenta con más de diez generaciones afectadas en su nivel académico. Pues estaríamos hablando de unas diez o doce generaciones afectadas. Entonces, esto es muy grave, sobre todo porque sabemos que han sido afectadas por los niveles de aprovechamiento de lo que se ha podido investigar o documentar. En algunas comunidades situadas en las serranías de Oaxaca, será hasta el próximo lunes, cuando reinicien actividades debido a las distancias que tienen que recorrer los maestros. Con imágenes información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratín.